La gobernación del Huila en articulación con el Instituto de Transportes y Tránsito del Huila continúa fortaleciendo la movilidad segura en el Departamento del Huila para estas festividades decembrinas. La invitación que le seguimos haciendo a todos los usuarios del Departamento del Huila a que mejore sus comportamientos y conduzcan con prevención en estas festividades. En especial no excedan los límites de velocidad y no conduzcan en estado de embriaguez. Entonces acabamos de culminar una reunión en seguridad vial liderada por nuestro gobernador, el ingeniero Luis Enrique Duzán, en donde se van a implementar una serie de estrategias que son claves en el desarrollo de estas festividades para garantizar una muy buena movilidad y evitar todos esos siniestros viales que afectan al Departamento del Huila. Trabajar por la seguridad vial del Departamento, sobre todo en la coyuntura de estas fiestas decembrinas, de fin de año y de inicio del nuevo año. Aparte de todos los planes y los programas que ya se vienen implementando, desde la Secretaría de Tránsito, desde la Seccional de Tránsito, de la Dirección de Tránsito de la Policía Nacional y todo el componente del modelo de violencia comunitaria por cuadrantes, se establecieron unas rutas de acción para reducir el riesgo de siniestros viales que conduzcan a lesionados e incluso pérdidas de vidas en estas fechas especiales. Se está trabajando en aumentar y fortalecer los diferentes puestos de control y prevención que están a lo largo de las vías nacionales, en especial la Ruta 45, con no solo los cuadrantes viales de la Secretaría de la Seccional de Tránsito, sino también con los puestos de control del Ejército Nacional en algunas de las vías. Vamos a desarrollar unas estrategias encaminadas a minimizar los accidentes, evitar los accidentes, reducirlos y por supuesto las víctimas fatales y los lesionados en los accidentes de tránsito. De esta manera se van a garantizar más de 25 puestos de control en todo el departamento de Huila, con unidades de la Policía de Tránsito y Transporte, con unidades del Ejército Nacional y con presencia de los agentes de tránsito de los cinco municipios del departamento que cuentan con cuerpos operativos. Adicionalmente se va a desarrollar una importante acción de la mano de los alcaldes para establecer un tipo de restricciones que evite la ingesta de licor hasta altas horas de la madrugada y la conducción de vehículos automotores. En este mismo sentido se va a desarrollar una acción que va a permitir desarrollar estrategias a través de campañas educativas en las vías del departamento y por los medios de comunicación tendientes a sensibilizar a los conductores de motocicletas y de carros en el sentido de conducir con responsabilidad y evitar hechos que lamentar en estas festividades.